...de Mendoza, señoras y señores, fuerte aplauso para presentar al señor Marcos Ayala y a la señora Mora, Mora, ¡como hoy! ¡Mora, Mora! ¡Mora, Mora! ¡Qué expectativa, por Dios! ¡En lo mío, por Dios! ¡Mora, Mora! ¡Majuna estrecha de cielo! Hoy hay, mirá, hinchada en la tribuna, carteles, 150.000 bailarines de tango. Mirá la gente de Fundavita ya, carteles alentándola en todos lados. Hay una expectativa como que hoy va a jugar al fútbol Messi, más o menos lo mismo. Hay que hacerse cargo de la presión y bueno, es así. La bailarina de tango, el certamen hoy toca tango y cierra la gala, imaginate. Nos vinimos a hacer cargo. Pero hoy estuviste nerviosa. Sí, re nerviosa cuando venía para acá. La verdad que sí, es una emoción y quiero agradecerte la verdad que hayas puesto el tango, porque sé que hay años que a veces no toca el tango. Me parece que es un momento muy importante para toda la Argentina, lo que está pasando con el tango. La generación de mis papás fue la generación de los Beatles, donde realmente prácticamente había muerto el tango en la Argentina, porque fue la de los abuelos de la época del 40 y el 50, que fue la época de oro, y después no hubo tango. Lo que está pasando hoy con el tango, yo creo que pasó también de ser de la ciudad de Buenos Aires y de Argentina a ser de todo el mundo. Y también excedió lo musical para ser justamente una manifestación cultural, muy importante, desde la Argentina hacia el mundo. Y lo que está pasando en el mundo en este momento con el tango es realmente grosso, importante. Yo te iba a hacer un chiste de que todos están diciéndolo a la temporada y nosotros también vamos a hacer temporada, pero en China y Taiwán. Qué grande. Bueno, mirá cuando un día llevemos Casa Fantasma a China y Taiwán. Impresionante. Sí, la verdad que es impresionante. Y bueno, nada, estamos muy nerviosos. Trajimos dos regalitos, si nos permitís, si nos dejás. Y todos, bien, no quiero subestimar, todos estos paquetes que están acá al costado. Digo, paquetitos, digo, pero me terán contraron 200 bailarines de tango, yo digo, nos coparon. ¿Quiénes son? Paquetitos de paillete negro. Mirá, impresionante. Bueno, 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 para, para. ¿Qué es esto? Bueno, 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 han copado el estudio. Es que nos copó, es como nos copó la barra brava del tango. Como que vino Mauro Martín, los muchachos que hoy salieron en cana, ¿viste? Mauro Martín, Maxi Mazaro, los muchachos de la 12, que están todos libres ahora. Se revelaron. Listo bolón que tienen. Bueno, es como que vinieron todo lo del tango hoy. ¿Y qué regalo? ¿Bailan todos tus muchachos? Sí, porque tienen una pinta de tangueros impresionante. Pero bueno, yo también por ahí si me pongo así una camisa negra, me paro así y se te la rompe. Mirá que te hice dos pasos la otra vez y casi no te animás. Después te animaste y lo hiciste bien. No, no, pero acá viendo esto, a mí yo me cohibo. Entonces ya veo así y el señor también, ¿no? ¿Quién es el señor que encabeza acá? Bueno, el señor que encabeza es mi hermano. ¿Cómo le va, señor que encabeza? No por su cabeza, que encabeza, digo... No, no, porque encabeza el señor es el hermano Don Godoy. Don Godoy, que es el inventor de la viruta tango. ¿En serio? Sí, sí, el creador. Y bueno, es uno de los mejores bailarines de milonga, de canchengue que hay. Viaja por todo el mundo dando workshops a miles y miles de extranjeros. Está muy poco en el país. Trajo 40 segundos de una milonguita, si la quieren ver. Y después solo un minuto la compañía, mi compañía. Ah, es toda la compañía. Es bien corto. Tenemos 40 minutos del inventor del... Segundo, segundo, segundo. Ah, no, 40 minutos nos vamos, claro. En síntesis nos vamos, por favor. Perfecto. ¿En este segundo? 40 segundos de acá el hombre de la viruta y tenemos un minuto y medio, me dice, de toda la compañía. Perfecto, muy bien. Es bien breve, es bien breve. Perfecto, bueno, pero ¿por dónde arrancamos? Empezamos por la milonga bien canchengue y ya se coloca... Es importante después de haber recibido el premio de la cultura que mostremos todo esto, por favor. Porque si no, atención. Claro que sí, Marcio. Gracias, muchas gracias, more, muchas gracias. Bueno, señores. Pensé que me ibas a traer el mío. ¿Eh? No, no, ya te lo vamos a dar. No. Yo tengo una banca ahí, se ponen tan contentos todos cuando me dan un premio, pero bueno. Señores, atención. Bueno, ¿entra usted Don Godoy? No sé, no sé, no sé con quién... Ah, pensé que bailaba solo, ¿cómo le va? Señores. Bueno, lo vamos a dejar a ver un poquito acá. A ver, yo acá me abro un poco, acá maneja la señora Mora Godoy esta noche. Noche de tango. Música maestro, vamos a ver un poquito de tango. Música maestro, vamos a ver un poquito. Vamos, entrele. Vamos. Excelente. ¡Bueno! ¡Bueno, venú! ¡Sacá el grito al piso! ¡Impresionante! ¡Me encanta! ¡Qué linda manera de bailar! ¡Qué divino! ¡Es esa cosita! ¡Pero qué lindo! ¡Qué divino! ¿Viste esas cosas que son simples y hermosas? Así, perfecto. Te felicito. La verdad, nunca te habéis visto bailar. Impresionante. Muy bien los Godoy, te digo. Y acá tenemos... No, no, bueno. Acá vino toda la compañía. Bueno, a ver, música. A ver, y seguimos con Tango esta noche. Antes de Mora Godoy. Esto es toda la previa, ¿eh, señores? Música, vamos, que bailen todas las parejas. A ver, noche, tanguera, entrele, vamos. Música, 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 vamos. ¡Guau! ¡Impresionante! ¡Guau! ¡Tremendo! ¡Fuerte el aplauso! ¡Qué lindo ver esto, por Dios! ¡Por favor! ¡Impresionante! Muchas gracias. Como los Fulbipibes, ¿no? ¡Treméndolo! ¡La rompieron, por Dios! ¡Qué otra selección esta! ¡Muy bueno! ¡Muy lindo! ¡Qué lindo ver esto, por Dios! ¡Te felicito! ¿Toda la compañía tuya? Con esto viajamos por todo el mundo. ¡Qué bueno! Bueno, perfecto. Bueno, ahora llegó el momento de ustedes. ¡Qué previa, eh! ¡Por Dios! El hermano la rompe, te digo. O sea, tu hermano, Cheronca del baile, muy bien. Además, me gusta que tiene una cosa todo cortito. Así que te digo, viéndolo a él, digo... A ver, eso la rompe, ¿no? Pero digo, me gusta el tono ese de baile que pone, ¿eh? Me gusta. Porque lo hace fácil, pero no es fácil. No, no, no. Dificilísimo lo que hace, pero digo, tan difícil, pero a su vez tan simple lo hace. Sí, y eso tiene que ver con lo canshengue, con otro tipo de tango. Esto, bueno, es mucho más de escenario, pero una cosa que quiero decir del tango que está bueno es que no discrimina. No discrimina en edad, porque puede bailarlo cualquier persona desde chiquitita hasta noventa y pico de años. No discrimina en nacionalidad, no discrimina en físico, no discrimina en nada el tango. Todos pueden bailarlo. Obviamente, no con los trucos que hacemos nosotros a veces, pero sí pueden bailarlo de salón. Muy bien, señores, bueno, se viene la señora Mora Godoy. Vamos a cerrar esta noche de tango y después se viene la sentencia, el duelo y la eliminación. Ah, bueno. Señores, presenta Carrefour. Carrefour presenta la feria de frescos. Carrefour cumple años y lo festeca con un show de ofertas increíbles todos los días, mañana y pasado en los Simperi Market del país. Aprovechá que en todos los cortes de carnes, vacuna y toda la pescadería te devuelven 30% en chiques Carrefour para tu próxima compra en la feria todos los días, todas las semanas. Tienes 30% en chiques Carrefour en productos frescos. Buscá más promos del cumple en carrefour.com.ar y aprovechá un show de ofertas todos los días. Carrefour. Carrefour presenta. Se viene el último baile de esta noche. Les voy a pedir que se corra la gente ahí porque no puede bailarse. O sea, les voy a pedir de Luis para acá, Frataslaffra, todos, Magaldi, los camarones. Porque la gente, si no, no puede bailar. Hoy recién casi se choca una bailarina con Piñeiro. O sea, sí. ¡Eh, Piñeiro! Les pido, por favor. Señores, atención. No se puede, si no ocupamos todo el estudio. Después, la platea de abajo es preferencial, no entiendo. ¿Cómo es la ubicación ahí abajo? La platea preferencial de abajo. ¿Cómo es? Yo quiero ver las ubicaciones en el estudio. ¿Quién las da usted? ¿Protocolo de ideas? ¿Cómo es? No, no, sí. Son invitados especiales. O sea, yo invito a alguien especial o si entran en el shopping. Claro. Sí. Perfecto. O sea, si viene mi tía, se siente ahí en el piso. Sí, porque la verdad, a veces está tan ocupado el estudio que habilitamos también ese sector también, porque si no, no damos abajo. ¿Qué sería especial, claro? ¿Qué sería especial? Bueno, señores, atención. Se viene la señora Mora Godoy, el señor Marcos Ayala, es el último tango de esta noche. Y después se viene la sentencia y una pareja va a dejar el sartame en esta noche. Se viene Mora Godoy, Marcos Ayala, música maestro. ¡Vamos! ¡Vamos, Mora! Mora Godoy, Marcos Ayala, 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 ¡Gracias! ¡Gracias!